Después de participar en la clapsura de la reunión de la CELAC Unión Europea, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que la cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe de la Unión Europea es muy importante para nuestro país sostener ese tipo de encuentros biregionales porque representan importantes inversiones para México. La Unión Europea es la principal región inversionista en América Latina, para México y después el segundo inversionista con toda la Unión Europea y esto revista especial importancia y creo que estos encuentros, primero, facilitan el diálogo a través de la relación que se construye de orden personal e institucional con quienes son jefes de estado, con quienes son presidentes, esto facilita los acuerdos. Para este viernes se reunirá el presidente de la República con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tox, así como también el presidente de la Comisión Europea, James Cloud, donde dijo que se buscará la actualización del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea. En el marco de este encuentro biregional se habrá un encuentro especial de Unión Europea con el presidente del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea y México precisamente para trabajar un tema que nos permita hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. Antes de viajar a Italia, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que los encuentros que se discutieron en la CELAC fueron la inversión de 20 millones de dólares para el Fondo Mundial del Cambio Climático, así como también el tema de migración, que al tocar las cifras dijo que México se está acercando a una tasa de migración neta del 0%, lo que significa que cada vez más mexicanos no dejan nuestro país o regresan a su patria. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MPM Televisión.